¿Qué es el desfile inaugural de la Feria Patronal Zapotiltic? ¿Qué es el desfile inaugural de la Feria Patronal Zapotiltic? Es entrada libre, va a ser en el Teatro del Pueblo, en el Foro de Arte y Cultura Pepe Villa, en el Jardín Principal. Por supuesto, uno de los objetivos principales es lo que tú recaudas de la feria, invertir en la feria, y es una derrama económica, ¿verdad? De las personas que participan en el área gastronómica, en el área de bebidas, etcétera, todos los giros que venden ahí, pues van a tener ventas importantes, es lo que esperamos. Y bueno, es una forma de reactivar la economía, que desgraciadamente después de dos años no pudieron realizarse festividades por el tema de la pandemia, pero hoy por hoy ya es propicio realizarles y les tendremos aquí en Zapotiltic los próximos 15 días, que es el 14 de mayo, el día 29. Bueno, el día de hoy esperamos al secretario de la SEDECO, aquí del Estado de Jalisco, viene aquí a hacerse presente, vamos a hacer sede de la región sur, donde vienen varios homólogos, presidentes municipales del distrito, donde vamos a tener una charla con él, muy importante, sobre los sectores que se pueden promover en cada uno de los municipios en cuestión económica, para crear puntos de inversión, donde podamos tener algún tipo de polo de desarrollo regional, ¿verdad?, para apostarle a la región sur de Jalisco, que es una de las más productivas del Estado, con un poco saneamiento agroindustrial. Te comento, por ejemplo, aquí en Zapotiltic tenemos una aeropista muy importante, queremos ver la forma de que se pueda rehabilitar para poder sacar de aquí mercancía. Aquí tenemos en la zona, es una zona agroindustrial muy importante, tenemos el tema de los veres, el tema de los aguacates, etcétera. Hay que ver ciertos polos de desarrollo que se puedan potencializar. También viene una capacitación para los directores de promoción económica de cada municipio en el tema de mejora regulatoria, ¿verdad? Creo que debemos estar trabajando a la par con los municipios en sus departamentos de promoción, así como sus departamentos de reglamentos para poder tener una mejora regulatoria y así eficientar tu trabajo, eficientar tu recaudación también municipal y sobre todo ver los sectores más importantes que tienes comerciales en cada municipio. Agradecer a todas las personas, a ti Milton, por tu tiempo que me otorgas, a las personas que nos escuchan e invitar a todas las personas que vengan a Zapotiltic a sus fiestas patronales.